¡Ganó el Leimo Basket Coruña en el partido que disputó el sábado por la tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor frente a Alicante! Un Alicante que llegaba a Coruña con muchísimas bajas, con bajas importantes, de hombres importantes en su plantilla, que hacían presagiar que el partido podía ser quizá un poquito más sencillo de lo que a priori nos podíamos imaginar para el conjunto naranja, pero fue el encuentro tremendamente complicado, no se resolvió hasta los minutos finales, quizá un poquito confiado el básquet Coruña en la entrada a ese encuentro, esperando que con el paso de los minutos Alicante poco a poco se iría diluyendo. No fue así y, como digo, fue necesario llegar hasta los últimos instantes para que Leimo Basket Coruña lograse esa victoria frente a Alicante. Por unos momentos, por unas horas, era líder el equipo de Sergio García, pero evidentemente el Breogán de Lugo, lo venimos diciendo, es el máximo favorito para lograr este año el ascenso a la Liga ACB. Hizo los deberes tras unas jornadas, las últimas, las anteriores, cosechando no buenos resultados precisamente, pero ganó el partido que tenía durante este fin de semana, el partido que disputó en la jornada del domingo y sigue, por lo tanto, como primero en la tabla clasificatoria. Estamos consumiendo ya las últimas jornadas de esta temporada regular, a las puertas prácticamente ya del playoff de ascenso a la ACB. No sé si con la clasificación totalmente cerrada o todavía nos queda alguno de los últimos que pueden entrar o no entrar entre aquellos que se van a disputar el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. Pero, como digo, consumiendo ya las últimas jornadas, vamos a ver qué es lo que pasa para ver finalmente cómo se configura ese playoff de ascenso. Con las cosas en el grupo de permanencia, tremendamente movidas, con todo en el aire, con mucho, todavía mucha tela que cortar en ese grupo y, por lo tanto, incorporándonos ya, llegando ya a los momentos decisivos de la Liga de la temporada. Nos ponemos en marcha, por tanto, esto es Tirando de Tres. Tirando de Tres Iniciamos el programa de baloncesto de Radio Coruña Cadena Ser y del colectivo Nortés Naranja y lo hacemos saludando a nuestro invitado de esta noche, a un viejo conocido de la afición coroñesa, como es Carlos Noguerol, integrante de Almanza, el próximo rival del conjunto coroñés. Carlos Noguerol, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación para estar esta noche en el programa. Nada, a vosotros por invitarlo. Bueno, ¿cómo está siendo para vosotros esta fase de la Liga regular, sin opciones de meteros en el playoff? En todo caso, disfrutando del baloncesto, ¿no? Una vez que, bueno, estáis salvados, que era el objetivo de la temporada, y bueno, ya sin esas opciones, ¿no?, de meterse en el playoff. Sí, se nos complicó sobre todo la primera vuelta de esta segunda fase. Bueno, ya entramos con un mal resultado, porque prácticamente perdimos contra todos los de nuestro grupo. Solo ganamos a Palma, creo que fue, y claro, al final ya entras bastante mal. Luego, eso, en la segunda fase, pues entramos, perdimos los dos primeros partidos. No acabamos de coger esa buena dinámica que sí que tuvimos en la primera vuelta, o sea, en la primera fase. Pero bueno, nada, ahora eso, aunque no nos podemos nada, pues seguir compitiendo, dejar el nombre del club lo más alto posible. Que, de hecho, los aficionados nos escriben y nos hablan de que es un orgullo que, a pesar de que no nos estemos jugando nada, que el equipo siga compitiendo, pongamos contra las cuerdas al equipo rival y que da gusto que estemos llevando el nombre de Almasa tan alto. Bueno, sería ir más lejos en el último partido, ¿no? Frente a Oviedo, poniendo contra las cuerdas a Oviedo, ganando los dos primeros cuartos a un equipo Oviedo que lo venimos comentando también en las últimas semanas, ¿no? Un equipo tremendamente explosivo que cuando entra en evolución, pues puede pasar prácticamente de todo. Y bueno, a puntitos tuvisteis de llevaros el gato al agua. Sí, la primera parte los mantuvimos muy bien, sabíamos muy bien cuáles eran sus virtudes y sus defectos también. Y lo que principal era que no corriesen y que no juegasen fácil ni cómodos. Entonces, esa primera parte sí que lo hicimos bastante bien. Fue un, acabamos 47-53 o algo así, o sea, muy alto porcentaje y tal. Y luego la segunda parte a nosotros se nos cerró un poquillo más el aro, sobre todo en el tiro exterior, que quedamos con un 25%, creo que sí, de tiro de tres. Y ellos al final, pues en casa, con el fervor del público, al final Tomarín apieta mucho y demás. Y nada, les llevaron volandas. Y al final, pues estuvimos ahí, tuvimos el tiro de tres para empatar, pero nada, ellos supieron jugar mejor los minutos finales. Oye, Carlos, y para ti, desde el punto de vista personal, ¿qué balance puedes hacer de esta temporada que para vosotros está a puntito de terminar? Pues sinceramente creo que tuve suerte y que aproveché las oportunidades que tuve para demostrar que yo puedo jugar en esta liga y que estoy capacitado para hacerlo. Empezamos el año, bueno, yo empecé el año siendo el base suplente de Josep Pérez y he adaptado a ese rol y de hecho estaba muy cómodo saliendo desde el banquillo, revolucionando un poquillo, dándole esa velocidad al equipo que jugábamos a dos ritmos. Con Josep jugábamos más tranquilos, más 5x5 y conmigo eran más transiciones rápidas, juego abierto. Y ya cuando se lesionó, pues ahí tuve que cambiar un poco el rol que tenía yo, no tan a saco, a cañón, sino jugar un poquito más para el equipo, de base organizativa. Que era igual un poquito el hándicap que se me llevaba dando en toda mi carrera, ¿no? O sea, soy muy bueno en campo abierto, pero ese juego de 5x5 pues sí que es más... Tenía que mejorarlo, vamos, tenía que pulir, ir cosas y yo creo que este año pues he dado ese paso adelante, mejoré muchas cosas, todavía me quedan muchísimas más cosas por mejorar, pero bueno, estamos en el camino correcto. Oye, pero ¿y cómodo con ese rol, con ese, digamos, ese papel de base director o al final también a lo que a ti te gusta, por mucho que tengas que hacer en momentos determinados ese papel de base director, lo que te gusta, en fin, es correr y que pase lo que tenga que pasar? A ver, al final la cabra tira al monte, ¿no? Y yo muchas veces del impulso y de tal voy para adelante y que me sigan, ¿sabes? No, pero al final este año pues eso estoy comprendiendo que, joder, por ejemplo, cuando jugamos con Carlos Viviá, con gente así que más veteranas, tienes que acoplarte un poco a ellos porque al final ellos son los que solucionan los partidos y los que si ellos están cómodos, al final va a ser beneficioso para ti. Bueno, Carlos, vamos a saludar al resto de integrantes del programa, saludamos a Pablo Alonso, hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Incorporamos también a Álex Tejera, hola Álex, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, Carlos. Y también a Julián Valiente, hola Julián, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, bueno, pues vamos con vuestras preguntas, adelante, Pablo. Sí, bueno, por hilar un poco con esto que estabas comentado, ¿no? De esta trayectoria ascendente que vas llevando, Carlos, con los años, empiezas en Chantada, después aquí en Arteixo con el filial de Leima, tienes ese año en oro, el primer año de Tito Díaz, en aquella plantilla con Jesús Castro, con Oguirri, con Jason Kane, que llegamos a playoff, que creo recordar que perdimos con Oviedo, ¿cómo no? Después tienes una trayectoria, vuelves a Chantada, tienes esa trayectoria en plata, ahora oro, parece que vas con una carrera poco a poco, pero cada vez consolidándote en la liga, ¿no? Y yo creo que este año, este paso, ¿no? Que ahora comentabas de que empiezas como suplente, desgraciadamente Josep se lesiona, y ese rol de base titular, pues lo mejoras. ¿Crees que, sobre todo ese aspecto que siempre te ha lastrado un poco del porcentaje de tiro, del tiro de tres, pero este año ya has tenido partidos que has venido cuatro o cinco triples, depende del que anotas en la FEB, ¿no? Si te lo quería poner o no, pero ¿cómo te ves tú en esa trayectoria que has tenido durante los años? ¿Y cómo te ves a futuro, si como un base consolidado en la liga o incluso a algo más? Sí, yo empecé, pues salí de junior siendo, jugando a un ritmo que era a sprint o estaba en el banquillo, o sea, no había otro ritmo. Y nada, eso al final, pues con el tiempo, con la experiencia, con entrenadores que al final les gusta tu juego, saben cuál es tu virtud y dicen, pues oye, vamos a aprovechar esto, pero al mismo tiempo tienes que mejorar otras cosas porque no siempre puedes jugar al 100%, sino duras cinco minutos en la cancha. Entonces, pues nada, con ese pozo que te va dando el tiempo, pues al final vas mejorando en visión de juego, en organización del equipo, incluso en el tiro de tres, que siempre fue mi hándicap también, que no tenía buena mano, aunque en categorías inferiores sí que tiraba y tiraba bien, pero al final un poco se te etiqueta de que no eres tirador y incluso los entrenadores, jugadores te dicen, no, no, intenta cortar o vete hacia adentro, haz las cosas que haces bien y no, y es en plan, ya, pero aunque yo haga bien eso, en mi futuro no voy a estar en la esquina esperando a cortar o algo así, ¿sabes? Entonces, si no, que es un proceso, pues eso, que tengo que empezar. Llega hasta en la primera, bueno, hay que tomar las estadísticas este año, eso, un poco entre comillas, ¿no?, porque no han sido muy buenas, pero oficialmente acabas la primera fase con un 38% en tiros de tres, no olvidemos que aquí tenemos a tiradores como Matuliones que están en un 30% este año, o sea que realmente un 38% no es que tengas un volumen alto de tiros. Claro, porque me imagino que os va a tirar a muchísimo más y espero en peores situaciones, yo al final soy consciente de mis virtudes y sé que, por ejemplo, si estoy defendido no voy a tirar, buscaré un pase, buscaré una penetración para que me salte una ayuda y poder pasar, pero no, no voy a tirármela con alguien delante. O sea, si son tiros liberados, los tuyos. Claro, ahí fue un paso grande también, saber, pues, saber cuándo tirar, mi capacidad de decisión de cuándo tirar y no porque la defensa quiera, sino porque yo quiero tirar, ¿sabes? También estoy mejorando también un poco el tiro tras bote, que es otro hándica que antes sí que tiraba muy, muy mal porque cuestión de primero del bote y luego de la selección de tiro y este año pues también estoy mejorando un poco eso, entonces pues eso. Es más, selección de tiro y no cuestión, sobre todo el mental, que también con el paso del tiempo vas mejorando, obviamente. Seguimos, Álex. Hombre, el tiro tras bote estadísticamente es el más complicado. Sí, ya no solo de dos, sino de tres. Sí, por eso te digo. Bueno, tú tienes una trayectoria, como comentaban antes Marcos y Pablo, Eva, Plata, Oro, Plata... ¿Te has planteado jugar fuera? Además, siendo gallego, pues, hombre, parece que se lleva un poquito más en los genes, ¿no? Sí, a ver, siempre te planteas jugar fuera y sobre todo, pues, eso, más que nada por la experiencia de estar en un país extranjero, conocer la cultura de allí, pero al final, pues, una cosa por otra, pues, siempre intenté jugar en España también, en proyectos que me podrían venir bien para crecer como jugador y también como persona, ¿por qué no? Y al final, pues, preferí quedarme en España, pero vamos, nunca llegó una oferta a decir, mira, hay esto, elige tú, ¿sabes? Claro, es lo que te iba a preguntar. Si hubieras tenido alguna oferta que te hubiera hecho plantearte el poder salir o haberte lo puesto un poquito más difícil, ¿no? Una oferta al luso de decir, hay este dinero, estas condiciones tal, no. Sí que dije, pues, mira, mandas vídeos o tu gente hace el trabajo, manda vídeos y dicen, pues, bueno, me puede interesar, pero, bueno, hay que esperar, estoy pendiente de una llamada, pues, lo de siempre, ¿no? ¿Y dónde te irías? A ver, ahora, por ejemplo, está como muy de moda en los países nórdicos, ¿no? Suecia, Dinamarca... Sí. Por ejemplo, hablando con Viviá este año, que estuvo jugando en Dinamarca hace un par de años, pues, hablo muy bien de allí, de la cultura. Es jodido vivir allí porque al final no sale el sol prácticamente, estás, tienes que tomar pastillas para la vitamina D, creo que es. O sea, al final, no es España, pero bueno. O sea, él allí estuvo muy bien y habla bien. Claro, igual le preguntas a otro y que estuvo puteado, igual no te dice lo mismo, ¿sabes? Muy bien. Julián. Carlos, tú sales de Chantada y Chantada ha sido uno de los focos del baloncesto en Galicia desde los años 40, 50. Siempre ha habido equipo en Chantada. Me acuerdo ahora de Fran Vázquez, claro, que es un referente. ¿Conoces a Mil, el duque de Chantada? Sí, de Oídas, bueno, alguna vez decidimos, pero bueno, personalmente no es que tenga trato con él, pero sí que no lo sabe. Pero sabes que el Chantada se ha proclamado campeón del grupo de la conferencia AC y va a jugar por el ascenso a Alec Plata, ahora coincidiendo. Por cinco años consecutivos, sí. No te apetece echarle una mano a Fafián, echarle una mano a Tarsicio, pedir libre el fin de semana ese que jugáis en Lugo, además, ir a jugar la fase de ascenso. Otros años sí que, cuando ya ha acabado la temporada y tal, sí que les tengo avisado de que ellos van a preparar la fase de ascenso, creo que fue el año que jugaron en Murcia, en Ávila, y acabamos la temporada antes del tiempo, con los pre-off y perdimos. Y ellos estaban preparando la fase de ascenso y yo fui pachantada y dije, pues oye, estoy aquí si queréis sus ayudos, ¿sabes? Sí, sí, te he sido relacionado con tu club. Y por ellos, bueno, y por mí también, si yo pudiera ahora mismo, a ver, cuando ha cambiado la temporada, porque obviamente tengo aquí, quedan dos partidos aquí en Almanza, pero bueno, quién sabe, si pudiera yo iba a encantado. Pues nada, todo es ponerse, hay que ayudar a tu equipo, que al fin y al cabo debe ser un poco tu club, ¿no? Es donde echaste los dientes, como quien dice. Sí, hombre, a encantada, ya no solo por haber jugado yo, sino cuando era pequeño, cuando era esos 15, 16 años, era el primero que estaba ahí en la valla, ha subido, gritando. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Sí, 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 sí. Muy bien, Chantada siempre ha sido uno de los núcleos de referencia del baloncesto de Galicia, desde los años 50, o sea, que no es flor de un día, como puede ser en otros pueblos. Chantada es una valla importantísima en el baloncesto de Galicia. Y tiene muchísimo mérito, porque al final no hay mucha cantera en Chantada, que es un poco la pena que me da a mí, que yo, por ejemplo, fui de los últimos jugadores en salida del pueblo, y en categorías inferiores yo tuve que jugar en Orense, porque no había, o sea, todos mis colegas jugaban a fútbol, ¿sabes? O sea, menos yo y otro, los demás jugaban a fútbol, entonces no podíamos hacer equipo, no podíamos jugar en Chantada, porque es un poco la pena que me da, ¿no? Que el equipo en Eva, con esa infraestructura que pueda haber, para un equipo, o para un pueblo que no es Chantada, que no haya un poco más de ese fervor por el baloncesto, y que la gente, pues, sobre todo los padres, que al final dicen, bueno, pues como hay fútbol, pues va al fútbol, ¿no? Y no decían, pues no, si te gusta el baloncesto, venga al baloncesto, y vamos a apostar a que sigas ahí en Chantada y que puedas crecer. Pero bueno. Seguimos de choque entre fútbol, baloncesto, y al final que somos los que somos, al final es un pueblo muy pequeño, que tampoco da para más, ¿sabes? Decía, vamos a incorporar a Javier Rigosa, que lo tenemos ya por ahí. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Marcos, compañía, y Carlos Ogros, ¿qué tal? Muy bien. Vengo de fisión, Carlos, vengo de fisión. Qué tanto has dejado, Javier, me han dejado bien. Bien, bien, me vino muy bien, muy buena la oficina, ¿eh? No voy a hacer poesía esta semana, ¿eh? ¡No! Lo dejo para más adelante, no, no, no. Oye, una pregunta que os estaba escuchando ahora. Me llaman la atención tus apellidos, Noguerol y Barrenechea. Sí. Esto es una mezcla explosiva, ¿eh? Como yo digo, es la combinación perfecta. 50% gallego, 50% vasco. ¡Ostras! ¡Menudo cóctel! Bueno, hay alguna mejor, ¿eh? Barrenechea, Barrenechea. Efectivamente. Oye, y una cosa, aparte de que tenéis una tierra maravillosa allí, chantada, que es espectacular y se come muy bien, por cierto. Tú, para ti fue, me imagino, no sé si te lo preguntaron antes, ¿para ti fue una referencia a Fran Vázquez? ¿Te empujó algo al tema este del baloncesto o no? ¿O fue una inicia tuya? Nada, siempre se habló mucho de Fran Vázquez, sobre todo en el pueblo y demás, pero bueno, al final él estuvo muchos años fuera de chantada y tampoco tengo esa referencia, por decirlo así, cercana de Fran Vázquez y que algún verano venía por allí a entrenar y se hacía fotos con los chavales, de hecho yo tenía una foto, pero bueno, normalmente no solía acercarse, o al menos yo no lo veía, vamos, por... Me gustaría, Marcos, que poseeras una imagen que teníamos por ahí, que es algo que me gustaría preguntarte por hoy, a ver cuándo puedo poner, Marcos, la imagen. Ahí la tenemos. Esta es una encuesta que hizo nuestro amigo Ramón Juan, el Ucentum Blog, en el que los aficionados de la Liga, después de votar a un montón de jugadores, pues eligieron al jugador que le caía mejor. Y bueno, aparte de que ahí hay un Lugo Provincia Power, claro, con Adrián Chapela, con Eric Quintela, con Noguerol, yo creo que ahí también las votaciones breoganistas siempre se dejan ver, ¿no? También Comat. Pero, ¿qué significa, Carlos, que tú, entre la afición del alevoro, ¿qué significa para ti haber salido, elegido el jugador que nos cae mejor en la Liga? Joder, pues al final, pues cuando dejes de jugar a baloncesto y le cuentes a tus hijos que estuviste jugando en tal equipo, en tal ciudad o en tal, pues esto es con lo que te quedas, ¿no? Que vayas a ver un partido y digas, ostras, ¿qué tal, Carlos, cómo estás? Y al final, yo soy súper normal con todo el mundo, ¿no? O sea, al final yo soy de un pueblo, soy de Chantade y cada vez que voy al pueblo me dicen, Carlos, ¿qué tal estás? Y hablo con cualquiera, ¿sabes? Igual en Coruña, igual en Orense, igual en Lugo, donde hayas jugado, o sea, al final soy un tío muy normal y que la gente te haya votado para que, pues eso, como mejor o como que... O sea, persona que mejor cae o algo así, pues es joder, es la hostia. Oye, ¿te han regalado una Coruña o te han dado un litro de zumo de naranja o algo así o nada? O sea, eso no conlleva la... Algún vacile los compañeros de equipo, no sé qué, callao, pero bueno. Pero no tuviste que invitar, no tuviste que invitar a nada. No, sí, el entrenador dijo, bueno, es un punto como un MVP, ¿eh? Que tengas que pagar merienda. Pero es que también ha habido votación al mejor entrenador, el que mejor cae, la semana pasada, y ha ganado Rubén Perelló. O sea, que ya veo, los dos ya os veo ahí invitando. Yo si veo que él trae merienda, yo entonces me voy a... Llévate unos sándwiches o algo, hombre. Y un par de tortillas, ¿no? Algo así. Pero estamos seguros de que tu madre, que es una gran seguidora de esto de la LEP, no estuvo votando ahí sin parar, ¿no? Votando en todos, así, haciéndose cuentas, algo así. Ahí de bots y tal para votar a Carlos. Y qué tal, qué tal con... Oye, aún tienes la decoración navideña detrás, que me estoy fijando. Sí, la verdad que nos gustó cómo quedó esto y aún lo dejamos. De hecho, tengo ahí enfrente también como unos lucecitos de Navidad. Más que nada porque nos gustaba cómo quedaban y lo dejamos, ¿sabes? Oye, y con esto del acento, que yo también lo tenemos mucho, los de la Coruña. A ti te habrá quedado algún puteo por ahí adelante, ¿no? Con lo del acento, ¿no? Pues mira, yo entreno chavales ahora, Benjamines, y yo cuando les echo la bronca, al final el acento se me acentúa. Y algunos se ríen porque empiezan a evitarme y... Y les cabrón me decía, ¿qué? Estoy hablando en serio y tal. Me intento poner así en serio, pero... Los chavales son geniales. Y de hecho, se lo comentan a algún padre y tal, que yo tenía en el gimnasio, me crucé con un padre de uno de los chavales y me dijo que le había hecho mucha gracia, que como que había dicho, ¡Ostras, Vicente, haz esto, no sé qué! Y el hijo imitando al padre para que se entregarse, bueno, con leche. Oye, Carlos, una pregunta obligada. ¿Te veremos algún día de nuevo con la camiseta naranja del básquet Coruña? Hombre, pues quién sabe. Yo, por mi parte, allí donde te trataban bien, siempre quieres volver. Y yo, la verdad, aquí en Coruña estuve genial. Ya no solo por la experiencia, no, de jugar a ver si de la primera temporada a mí en Levoro, sino por lo que crecí allí, ya no solo como jugador, sino como persona. Es la primera vez que salía de casa y eso, bueno, de chantada Coruña, que tampoco es Madrid ni es otro mundo, pero el cambio que pegué allí, eso, como persona, fue grande. Oye, Carlos, una pregunta clave para esto. ¿Tu chavala de dónde es? Mi chavala es de Lugo. No hay más que hablar. No hay más que hablar, macho. Acabas en el Brogán. Ahí ya me lo tiene dicho, que a ver si vamos para Lugo y tal, por el tema de la familia, pero claro, también está allí... Está complicado fichar allí, ¿eh? Bueno, pero ya tenemos algo hecho ahí. Yo intento tirar para Coruña, que tiene playa, tal, ¿sabes? Cuando digo... Amigo, amigo. Coruña, Lugo, tal... Digo, mire, Coruña, tiene un centro comercial de la leche, tiene playa... No puede estar allí bastante mal. Tenemos bingo. La Autovía... La Autovía Lugo, fantástico. Oye, y ahora justo, los dos partidos que os quedan de temporada justo es contra Leymah y contra Breogán. Podéis ser un poco jueces de la liga, ¿no? Porque al final, pues una derrota de Breogán, si Leymah acaba, bueno, con triple empate tendría que ser, nos podría dar la primera plaza. Desde luego lo que está claro es que vosotros vais a competir esos partidos a tope, ¿no? Va vuestro ADN, yo creo, ¿no? De Almanza. Sí, sobre todo este partido, este fin de semana que jugamos aquí en casa, el último partido con la afición delante, al final queremos al menos conseguir la victoria para que la gente se vaya, pues contenta para casa. Y obviamente el partido de Lugo igual, ¿sabes? Que al final Juan el Pazo y como visitante es la leche y nosotros vamos a ir a ganar allá donde sea. O sea, ya no solo es la vena esa de Almanza, sino que somos un grupo de jugadores muy competitivos y tanto en los entrenamientos como en los partidos queremos ganar. Y que para los que no hemos vivido ese ambiente, ¿qué significa el baloncesto en Almanza? Parece que es una religión, ¿no? Sí, este año la verdad que, por lo que me comentan mis compañeros que han estado más años o incluso los entrenadores, que es un poco light, porque al final la gente no puede venir y hay mucha gente que igual no sigue nada durante la semana o no sigue la dinámica del equipo. Pero que antes el sábado era como ir a misa los domingos, pues ir a Almanza a ver el partido, ¿sabes? Incluso señores mayores que, ay, cuando juega a Almanza voy allí por, pues eso, para estar con las amigas y ver el partido, ¿sabes? O sea, era como una religión. Yo nunca llegué a jugar en la Gomonera como tal, ni en plata ni en oro. El año pasado no pude porque, bueno, ellos jugaron en Marín y no llegamos a jugar aquí, pero sí que por vídeos y demás, pues el ambiente que había aquí, por ejemplo, me tienen contado Chusso cuando la final esa que asciende Almanza contra Murcia, que se le taponaban los oídos de la presión ambiental que había, ¿sabes? Que estaba jugando y que la primera vez se le ponían los pelos de punta, o sea, jugar con eso que fue la leche. Muy bien, pues tenemos que ir terminando. No sé si alguno más quiere hacer una última pregunta antes de que despidamos a Carlos. Javier, pide la palabra. Javier. ¿Conoces el pincelín? Sí. ¿Y qué nos podemos decir del pincelín? No llegué a ir, pero bueno, habla muy bien. Ah, no llegaste a ir, ¿eh? De pasar por delante. Fuimos a un par de ellos que hay por aquí, pero al pincelín no. Tú fuiste que... Tienes que ir, ¡oh! Espectacular. ¡Buah! Me quedan unas semanas aquí, tendré que... Aprovecha, aprovecha. Un restaurante, ¿no? Tráenos algún producto de ahí, Almanza, hombre, cuando vengas aquí. Sí, un... ¿Cuándo vas a venir? Pues depende. A ver si Pedro Sánchez nos abre las... Estamos pendientes, claro. Al final aquí hay Alicante, Edenia, hay buenos pueblos para visitar, pero claro, si están en otra comunidad autónoma no pudimos visitarlos tampoco. Pero bueno... No, no, pero yo me refiero a que si nos traigas algún producto, ya sé que tú eres de Chantada y de Chantada nos puedes traer cosas muy ricas, ¿no? Pero de ahí de Almanza, algún producto... Sabes que tenemos una alacena aquí, ¿no? Tenemos una alacena que la gente nos trae productos de fuera. Aquí te puedo traer, yo qué sé, el vino de aquí o eso, una comida hecha, como el manchego o algo así, que es algo típico de aquí, pero productos tal cual, manchego, no sé, no sé yo qué... Un poquito... Un poquito... Un poco de queso. Sí, un poco de queso. Hay vino aquí de Mueñación de Origen, de Almanza, eso sí que os podría llevar un poquito de vino, sí. Bien, bien, bien. Lo llevé a mi padre en Navidad y se dijo que está muy bueno, o sea que... Muy bien, pues Carlos Loquirol, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Tirando de 3 y nada, que tengas muchísimo éxito. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer haber estado aquí pero tú eres un buen brazo. Claro que sí. Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, gracias. Hola, soy Ángel Hernández y yo veo Tirando de 3. 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 Yo también veo Tirando de 3. Bueno, seguimos adelante con el programa. Vamos a repasar los resultados que se produjeron durante el pasado fin de semana. La victoria de Río Breogán frente a Palma, 97-66. Esa victoria de Leima Coruña frente a Alicante, 71-64. La derrota de Almanza, lo que veníamos comentando con Noguerón frente a Oviedo. Oviedo 92, Almanza 87. La derrota también de Valladolid. Enseguida me comentáis que si le veis todavía opciones frente a Trao Castelló. Valladolid 83, Trao Castelló 88. Y esa derrota por un punto tan solo de Destino Palencia frente a Cobirán Granada. Los resultados que se registraron durante este fin de semana que dejan esta clasificación con Breogán de nuevo como primer clasificado. Leima Coruña, Cobirán Granada, Tau Castelló, Liberbank Oviedo, Alicante, Palma y después pues ahí están Valladolid, Almanza y Destino Palencia que es el último clasificado y que acumula ya pues seis derrotas consecutivas. Destino Palencia, uno de los clásicos de la competición, de esta Leboro. Y bueno, la pregunta que veníamos que os venía planteando en los últimos programas. Si esto lo cerramos así ha perdido Valladolid que es el que podría generar alguna duda en relación con sus posibilidades de meterse ahí. ¿Cómo lo veis, Pablo? Yo creo que ayer Valladolid perdió su gran oportunidad. Además un partido que llevaba bueno, más o menos bien encarrilado. Al final Castellón se lo acaba llevando. Creo que eso en parte le quita a Valladolid una de sus grandes bazas. Porque ahora, la semana que viene va a jugar a Granada. Creo que lo tiene complicado ahí. Y en casa juega Palma juega contra Palencia. Entonces, como gane Palma pues ya está. Ya se acabó. Si Palma pierde aún le quedaría una última bala en la recámara a Valladolid que es el último partido que recibe en casa a los de Palma. Pero le tendría que ganar de más de 17 puntos. Yo creo que lo tiene bastante complicado. Lo que sí hay algo que me preocupa es que yo Alicante no lo querría ni en pintura para los play-offs porque nos barrió en la ida y en este fin de semana con todas las bajas que tenía nos dio mucho la lata. Y hoy por hoy analizando resultados creo que tenemos más probabilidades de que nos toque Alicante en el play-off que Palma. Si quedamos nosotros de segundos. Si quedamos nosotros de segundos. Y desde luego no es un rival que me apetezca para nada. Primero porque es un viaje de los largos y segundo porque es un equipo que creo que esa sexta posición que tiene ahora es un poco engañosa. Sí, la verdad es que entre los dos da la sensación como que Palma nos iría un poquito mejor. Que Alicante este Alicante que vino aquí con muchísimas bajas importantes además y Álex nos lo puso tremendamente complicado. Sí, estaba mirando porque no sé qué básquetabera está entre Palma y Alicante. Lo tiene Palma. Palma, Palma lo tiene Favre. ¿Y Alicante con quién juega? ¿Sabes? Alicante juega la semana que viene en casa contra Breogán y acaba en Palencia. Y acaba en Palencia. Bueno, pues no lo sé. Pues igual sí que nos puede caer Alicante. sí. Bueno, siempre que quedemos segundos, ojo, que también podemos quedar menos. Claro. O terceros. O terceros, claro. Sí, sí, es que no hay, en esto, en estos últimos partidos aquí sí que no hay intrascendencia. Aquí ya volvemos a la trascendencia por el Dura, cada partido cuenta y está complicado, ¿eh? Está complicado. Y aquí a final de temporada ya no hay nada más intrascendente. Bueno, esta semana no, luego ya veremos. La próxima semana ya veremos. Pero, pero hombre, lo que comentabas tú, yo creo que Valladolid ha perdido muchas opciones más que nada porque depende de que Palma no le gane a Palencia y Palencia está en una dinámica horrorosa, la verdad. Entonces, claro, ahí está el problema y si luego encima pierde, tienes que ganar de más de 17, pues está complicado. Entonces, bueno, nos alegramos por Alex y tal que Palma se meta, ¿no? Que se meta en el playoff. Y luego, pues a ver un poquito la primera, la segunda, la tercera y casi, casi te diría que ninguna plaza está ahora mismo adjudicada. Porque Castellón puede ser tercero, puede ser quinto, sexto, sexto no, bueno, podría ser quinto, podría querer estar en la quinta plaza, bueno, es que está todo muy competido. Y ya no te digo en el otro grupo, en el otro grupo ya directamente y hostias. O sea, eso ya es la mundial, la mundial. En el otro grupo va a haber un equipo que va a descender y que ahora mismo se crea que todavía puede jugar en playoff y va a acabar descendiendo. O sea, así está. Ahí tenéis la clasificación. Y un paso grande el otro día Cáceres, ganándole a Huesca, creo que fue, pero es que, uff. Pero fijaros en el puesto, en la situación de Orensi, que aparentemente puede, solo tiene cuatro derrotas y aparentemente los tres partidos que lleva aplazados lo podrían poner en la primera plaza. Pero es que Orensi está sin entrenar. Claro. Orensi va a jugar cinco partidos en cuatro días, pero encima sin entrenar. Bueno, no en cuatro días, es una manera de hablar. Pero en diez días, pónselos. Fíjate que el último partido de la liga lo va a jugar el día 18, la liga acaba el día 16. O sea, que lo va a jugar con la liga finalizada. Pero, pero es que, pero es que, esta sigue a entrenar y la forma y la racha de juego no se pierde. O sea, que no... Mira, Cáceres ganando los dos partidos que tiene sería primero siempre que Orense no gane todo. O sea, Cáceres ahora mismo tiene un panorama bastante bueno. Claro, como pierdas esos dos, igual hasta te metes en un problema gordo. Claro, claro. Y es fácil, es fácil. Porque baja del sexto para abajo, ¿eh? Sexto, séptimo, bueno, bueno. Sí. Es una verdad. Y quien se salvó de una buena es Melilla, que Melilla ganó esta semana en la prórroga en casa a Canoe, pero remontó 20 puntos en el último cuarto. O sea, que Melilla de no haber ganado ese partido estaba en una situación bastante complicada. Bueno, ¿qué os pareció el partido del Basquete Coruña del pasado sábado por la tarde frente a Alicante? Pues que tenemos a Cristán de árbitro y a Bilbao repartiendo hostias. O sea, en una movilía cojonuda. Tremendo. Increíble. ¿Eh, Javi? Eso asusta, ¿verdad? A Magui le asusta a que están repartiendo hostias. A Javier no, no, están repartiendo otras cosas. Ya, No sé si eran peores a veces, pero bueno. Pero Bilbao comentábamos el otro día alguna falta muy dura, innecesaria, incluso poco compañera, ¿eh? Porque el mate que hace Lotana, hostia, esa falta en el aire le toca, lo puedes desequilibrar, lo puedes hacer mucho daño. Lotana ahí se rebotó muchísimo y pidió una antideportiva, yo creo que con razón, porque prácticamente se desentiende de él, le golpean el cuello y parece que le golpean el cuello, ¿no? Y le hace bastante y le hace bastante daño. Yo creo que le da razón a la impedida antideportiva, pero bueno. No, pero la que digo yo no es esa, Julián, la que digo yo es una anterior, una de las jugadas antes que Lotana machaca y Bilbao en el aire le toca, lo desequilibra. Entonces, hay un momento que al caer, cae un poquito, que puede caer mal y puede lesionarse y eso con el mate hecho, o sea, si no llega a la pelota, ninguna opción, una falta fea. Yo el partido, es lo que preguntabas Marcos, no sé si quizá motivado por ese ambiente de que venían sin Pitt, sin Allen, con muchas bajas, entre nosotros mismos, los aficionados, dábamos, el partido como ganado, como fácilmente ganado, yo no sé, supongo que Sergio haría esa labor de no confiarse, pero a veces inconscientemente, me dio la impresión de que salimos con una marcha menos en defensa, de que no apretamos como apretamos mismamente el día de Granada y el alicante al final tiene mucho oficio, defensa dura, en ataques saben a lo que juegan, además, ese uno por uno que hace, que ya hace Pits o que hace Hurtasum, nos está costando a veces un poco defenderlo, ya nos pasó en la ida con ellos dos y nos pasó el otro día contra Hurtasum y al final en la segunda parte me dio la impresión de que a veces pecábamos algo de ansiedad en ataque, como diciendo, teníamos que estar ganando de 20 y estos tíos están aquí, no sé, a veces perdimos balones no esperados, pero bueno, es cierto que siempre más o menos fuimos llevando el control del partido, Zach, que había estado así un poco latente sin tomarse tiros, al final decidió que el partido lo iba a resolver él y bueno, yo creo que lo que sí es destacable es que llevamos toda la temporada pidiendo que aparezcan Vega y Matuliones en ataque y parece que se están calentando de cara al playoff, ¿no? El otro día Javi Vega cuatro triples, Matuliones empezó el partido fuerte, es verdad que después cortó la anotación, pero había ido de otro partido y Lotana pues demuestra que es un jugador que nos viene muy bien, nos viene muy bien por lo que nos aporta él ofensivamente y por las vigilancias que le genera en defensa a los otros equipos y quizá los tiradores están beneficiando un poco, ¿no?, de esa atención de Lotana. Es cierto que él cuando recibe lo de sacar el balón todavía no lo, eso no lo, no lo tiene contemplado, o sea, él cuando recibe solo mira el aro. No está en su libreto. No, no está en su libreto, pero el tío hay que reconocer que tiene, tiene una capacidad de anotación tremenda y yo creo que eso nos ha venido de perlas, ¿no?, porque Magui no es un jugador que tenga esa habilidad, aparte que está un poco enfrentado con el aro últimamente y yo creo que el equilibrio de la Salotana a nosotros nos ha hecho crecer como equipo. A mí me ha llamado mucho la atención que siempre le faltan unos centímetros en una jugada tan aparentemente tan sencilla como es dejar el balón en el aro, pero que siempre se le queda corto. No es un jugador que no tiene el salto que tiene el Otana ni la envergadura. Después hay una cuestión que, bueno, tiene esa manía de bajar demasiado el balón, ¿no? Siempre nos han dicho que el pibu reciba y no bajes el balón. Y él siempre tiene esa tendencia a bajar el balón y ahí recibe muchas faltas porque, bueno, es verdad que es difícil de parar con su fuerza física. Pero, claro, el balón abajo por eso va tanto al tiro libre y no anota tantas ganas. Sí, perdón, pero yo me estoy refiriendo una vez que tiene ya el balón arriba y la canasta parece fácil y que es solamente hacer esto y se le queda corta a menos de un metro de largo. Cuando la tienes ahí, me he fijado. Sí, sí, sí. Bueno, hay jugadores que tienen ese touch que dicen los americanos, ¿no? Sí, ese toque. Es más bien en el toque de dedos que va a tenerlo. Fing a gol. Javier. Fing a gol. Bueno, yo he comentado dos cosas. Una que me tiene absolutamente abrumado, que sigue siendo no doy puntadas sin hilo al onzo. Me tienes que explicar cuándo tienes tiempo para ver toda esta estadística y todos estos partidos. Es que es una cosa abrumadora, ¿verdad? Porque aún encima tienes un trabajo que sé que es muy exigente. Entonces, ¿nos puedes explicar el secreto de tu éxito? Tu señora, ¿qué tal contigo? Bien. Pasemos a otro. Los niños te conocen, bien, todo eso, ¿no? Bueno, Javier, bueno. Pues lo callo. No, que suba la agua, Marcos, que no nos derrotamos a mal, ¿eh, Pablo? Y lo segundo, me llamó mucho la atención el otro día. Bueno, el equipo está en una línea sólida y el baloncesto voy a hacer una obviedad, como decían aquellos entrenadores de fútbol, ¿no? Si metes un gol, ganas. El baloncesto es cinco contra cinco y en cada posesión hay uno que juega la pelota. Y Castellón, aunque jueguen siete, jueguen seis, tiene muy buenos jugadores. Tiene un jugador que es maravilloso, que es Hurtazo, que el otro día fue espectacular hasta que lo defendió el MN. que el MN, sabéis que os comenté fuera de programa el otro día, que me gusta mucho el cambio que ha pegado defensivo, porque ya no encima tanto al jugador y no comete tantos errores como antes. Entonces, está defendiendo francamente bien. y cuando defendió a Belémene tuvo problemas. Y también destaco los olvidos de Sergio, que son muy curiosos. Es normal, hay un entrenador que tiene una plantilla larga que te olvides de gente. El otro día se olvidó literalmente de Maiza y de Belémene. Es muy curioso. Los tuvo sentados muchísimo tiempo. Sí, a Belémene lo tuvo sentado muchísimo tiempo. Yo creo que hasta el último cuarto no salió, corregirme. Jugó en el primer cuarto y después creo que ya no jugó más, hasta el último. No me acuerdo, yo tampoco. Y Maiza también un poquito lo mismo, le pasó igual también. Y me llama la atención un poco de cara a Playoff. Porque claro, los jugadores, Maiza por ejemplo, está en una línea muy buena ascendente y Belémene que están muy consolidados en el equipo, se notan muy cómodos y muy confiados y a veces este tipo de decisión al jugador a veces, digo yo, psicológicamente lo puede afectar. Bueno, yo creo que Maiza ahí el problema es que cuando él dio la rotación en la primera parte comete dos faltas más o menos rápido y sale Pionson a dar una rotación ahí de 6-7 minutos. Claro, son minutos que normalmente hubiera tenido Gaisa. Bueno, yo creo que... Maiza jugó 8 minutos. Jugó poquísimo. Sí, sí jugó poquísimo. Bueno, yo creo que como dices Javier, al final es una plantilla muy larga, el otro día con 11 jugadores, no es fácil dar minutos a 11 jugadores. creo que lo bueno y en ese sentido sí se está haciendo bien que si repasamos los 4 o 5 últimos partidos seguro que seríamos capaces de destacar a dos jugadores diferentes en cada partido y eso creo que es importante. No es que siempre brille, hombre, está claro que un jugador como Zach siempre va a tener más protagonismo, va a tener más balón y tal, pero al final en estos 4 o 5 últimos partidos hemos nombrado a Javi Vega, a Zach, a Gaiska, a Jack Stass, a Matuliones, o sea, y eso creo que es la fortaleza del equipo, el hecho de que todos aportan, todos, y un día juega uno más, otro día juega uno menos, pero bueno, eso es lo que nos va a hablar. Me da un poco la atención simplemente, no es más. Está bien, el equipo está sólido y gustará más o menos para estar sólido. De todas formas, Belémende jugó 15, ¿no? Sí, porque jugó casi el primer cuarto entero y el último cuarto creo que jugó 5 minutos, así que fue cuando estaba de Urtasun. No jugara. Me llamó la atención que esa decisión de colocar a Belémende sobre la defensa de Urtasun que no llegase hasta los últimos minutos. Parece como que, bueno, ahora que, poniéndonos, a ver, ¿cómo se me entiende esto? Poniéndonos en la cabeza de Sergio, bueno, ahora que se me está complicando esto de verdad, voy a tirar de esta solución que era una solución que más o menos todos podíamos tener en la mente de inicio y seguramente él la tenía como las 400 opciones que tienen en la mente y nosotros no. Y él sabrá efectivamente por qué lo hizo. Quiero decir que da la sensación de que era tocar esa tecla para ya zanjar el asunto, ¿no? Que era el jugador que nos estaba generando más problemas, ¿no? Él y, bueno, también su 5, pero más bien en la primera parte nos generó muchos problemas ahí y después creo que se le tapó bien. Pero Urtasun sí que fue más constante, ¿no? Su presencia en el partido generándonos esos problemas que hasta que, bueno, se tomó la decisión de poner a Rabel de Medi y se acabó. Yo creo que en ese momento se acaba el partido. Es que Urtasun se genera el solo, claro. ¿Perdón, Alís? Urtasun es buenísimo. Claro, claro. Y además se genera el solo con el balón. No necesita como Zahore que le metan balones. Entonces, al tener el balón él ya genera. Lo que pasa es que el otro día yo sí que vi que en los 35 primeros minutos, pues bueno, fueron, sí, lo que comentaba antes Pablo, igual con un poquito menos de intensidad y en los últimos cinco ya fueron, ya ahí fue a vamos a romper. Vamos a poner a Belémene al base, al generador, a destruir y en esos cinco minutos fue cuando el equipo fue más reconocible. Sí. Bueno, también hay días, hay días. Bueno, yo creo que después Alicante es un equipo que defiende muy bien en 5 por 5. El otro día os comentaba que el partido contra Oviedo y Oviedo que tiene una calidad ofensiva tremenda. Los había dejado en 39 puntos en tres cuartos totalmente maniatados a nosotros también. Aparte, esas zonas, al final, hay tan pocos equipos que te defienden en zona que parece que cuando te ponen una zona todos los equipos se quedan un poquito así, ¿no? Y esa zona que nos hacen 3-2 con Galán arriba, pues bueno, te hace un poco te corta. Sí, te corta un poco. Bueno, ahí claro, ahí la clave es el pigo. Sobre todo si te la hacen con Magui en la pista es un problema porque si te lo hacen con Lotana y Lotana empieza a meter, que ha perdido un poco de mano estos días. No sé si fíjate. Sí, del toque también. Lo que decía Juliana. Esos días que lo metía todo y ahora, claro, Magui es más limitado. Y peinado nuevo igual. ¿Cómo? Igual es el peinado nuevo. Es Lotana. Y después otra cosa y es que nosotros estábamos en los últimos partidos metiendo mucho en contraataque. Sí. Contragranada. Y el otro día apenas nos dejan correr. Ellos cargan muy fuerte el rebote. Chumi Ortega es que va como un animal al rebote. Es una maravilla ese chaval. Chumi Ortega es una maravilla. Pues claro, nos cogen 14 rebotes ofensivos y al final eso ¿qué hace? Pues te impide correr. y a nosotros que nos corten un poco el correr pues nos hace daño. Y eso que ahora estamos hemos mejorado en el tiro de tres de manera palpable. ¿En este partido? En este partido pero es que llevamos ya tres partidos en esta fase en los que hacemos más de un 40%. Curiosamente en los partidos que más triples hemos metido bueno, lógico. Cuanto mejor porcentaje tienes más triples y el tiro libre bueno, el tiro libre el otro día no estuvimos demasiado finos. ¿Este último partido? No. Hombre, un 62%. ¿Cuántos fueron el porcentaje? Un 62, hombre. Hemos hecho un 30 y un 40. Bueno, pero eso ya es para castigarnos. De hecho, porque ZAC mete en los cuatro últimos seguidos en el último minuto pero hasta ese momento llevábamos un porcentaje del 100% o menos. Sí, sí. A mí es verdad que se tiraron muy pocos los tiros libres. No sé por qué las 6 y 6 y ellos 6. Bueno, tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando. ¿Queréis apuntar algo más antes de echar la persiana? Es que es todo muy guapo. ¿Quién es que hay que hay que hacer en el playoff? Así rápido. Marcos, tú primero. ¿Quién queréis? ¿Quién quiere? ¿Quién quiero? Yo, Palma. Yo, Palma. Y no quiero ni en pintura, creo que ya lo hemos comentado Oviedo. Y en el otro lado, Palma. Basta que nos toque Palma y que nos deje la puneta la primera vez. A priori, Palma. Yo, Palma, también. Es un desplazamiento cómodo. Es un desplazamiento cómodo. A priori, yo también. A priori, yo también, Palma. Yo, Palma, me pone cachondo Oviedo. Oviedo. Eso también es importante en la vida, la satisfacción es muy importante también. Mucho. Oviedo va a ser muy complicado de nos toque. Oviedo va a ser muy complicado de nos toque porque en empates o triples empates que puede tener Oviedo con Alicante y con Palma siempre sale favorecido. Yo creo que Oviedo no va a bajar de la quinta plaza. No, no tiene pinto, no. Entonces, y yo creo que nosotros tampoco vamos a bajar de la tercera. Javier, ¿a quién quieres? Con lo cual, el factor cancho. A Cáceres. Coño. Sí, no, no, es que mi voto va o por Palma o por Cáceres. Así como siempre hemos hablado de que el peligro de jugar contra el que viniera de abajo y tal, yo creo que con la guerra que hay abajo la liberación que va a tener el que pase le va a hacer de dibujo. O sea, van a tener que hacer un sprint tan fuerte ahora en estas finales que yo creo que eso también puede dar puntos. Pero yo una parte es la deportiva pero otra parte es que este hombre que nos trajo la torta al casar el enterrado ¿cómo se llama? Tú quieres que vuelva con más torta. Que vuelva pero que traiga un jamón. Un poco más. Que traiga, ahora que traiga un jamoncito que a todos los... no, no, si viene el requinto y también eso sí. Sí, hombre, limitamos nosotros a un queso también del país o algo, O el pan. O el pan. Bueno, pues tomamos nota de nuestras preferencias a ver qué pasa finalmente. Pablo, Álex, Javi, muchísimas gracias a los tres. Un fuerte abrazo hasta la semana que viene. Chao. Julián, menudo fin de semana de nervios en la liga, Eva, ¿eh? y aunque nos alegramos por el que se salvó, pues lo sentimos por el que descendió. Que en este caso fue el Siria, se salvó el Culleredo, pero bueno, el Siria tuvo la mala suerte de descender. Yo creo que el Siria si hubiera ganado el partido de la semana anterior contra Porriño que perdió por cuatro puntos, habría sido... bueno, se habría salvado sin mayores problemas porque ese equipo para... sinceramente para bastante más, no es un equipo para descender. Pero bueno, la competición vino así y por tanto pues hay que felicitar a Culleredo también, que también es más equipo de lo que la clasificación final indica. Bueno, pues desciende Siria, se van a quedar en la Liga Eva, Santo Domingo de Tanzos y Culleredo, así que vamos a incorporar a la conversación a Luis Fraga, al técnico de Culleredo. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena, menudo fin de semana de nervios, ¿eh? Pues sí, la verdad que fue un fin de semana duro, era mucho lo que nos jugábamos y para nosotros era un partido muy difícil de jugar por las bajas que teníamos, ¿no? Entonces, la verdad que fue un sábado muy, muy intenso. De hecho, yo, todo el mundo piensa que estábamos al tanto de lo que pasaba en Silleda con Radoiro y Siria estaba prohibido en el banquillo, no queríamos saberlo. ¿No querías saberlo? No, no queríamos. Nosotros queríamos, teníamos que ganar, no podíamos estar pendiente de si, uy, van 20 abajo, van 20 arriba, si no, nosotros jugamos con todo lo que pudimos y al final tuvimos dos posesiones para ganar el partido, no la metimos, para mí hay una incidencia arbitrar importante, pero bueno, el caso es que el balón no entró y al final, pues con dos tiros libres fuera de tiempo, pues ganan de cuatro, ¿no? Pero tuvimos posesión para ganar y eso lo que teníamos que hacer era ganar el partido, ¿no? No fuimos capaces, pues bien que se perdiera para nosotros, lógicamente, pero no era, no era mi idea, a mí me hubiera gustado que hubiéramos ganado los dos. Claro. Ya, para el más difícil todavía, pero bueno, mira, bien está lo que viene a cabo, déjalo así, porque imagínate que hubieran ganado y vosotros sin saber nada, o sea, eso también... Bueno, hubiera llegado de la grada, seguro que hubiera llegado algo, pero ¿qué arreglamos sabiendo que estaba ganando Siria? Si nosotros no la metíamos, ¿qué arreglamos? Está claro, nada, nada en absoluto, pero yo creo que el que os dijeran, si se hubieran dicho, digamos por caso, que estaban perdiendo, pues también os ayudó a lo mejor a enfocar los minutos finales con otra tranquilidad y de otra manera, os habría ayudado, un hipotético caso de haberlo sabido, claro. Bueno, sabiendo, al saber que iban perdiendo, pues a lo mejor nos hubiera dado una cierta tranquilidad, no creo, no creo, porque al final nosotros, piensa que estábamos jugando el partido sin los dos aleros titulares, dos máximos anotadores exteriores del equipo y teníamos lo que teníamos en pista y teníamos la rotación que teníamos. Dos niños de primer año que uno jugó y tocó 14 minutos y otro hizo 5. Y con eso teníamos que jugar, entonces poco poco nos aportaba el que Siria lo hiciera bien o mal, ¿sabes? Confiamos en Obradoiro, tengo que decir, aprovechando que tanto Obradoiro como Estudiantes de Lugo como Corriño pues han demostrado una gran profesionalidad porque ninguno se ha relajado y han peleado los partidos y los han sacado adelante, ¿sabes? Es meritorio porque en su situación es fácil relajarse también, ¿no? Al verte abajo pues ya no puedes mejorar en la clasificación, estas, pues eso, ya la adrenalina ha bajado después de la última semana y hubiera sido fácil que al verse 10 puntos abajo pues se hubiera relajado alguno, ¿no? Y ninguno de los tres equipos lo hizo, pelearon por su victoria y es muy loable, la verdad. Luis, en relación con esto que estamos comentando, más allá de la influencia que pueda tener o no el hecho de saber los resultados que se están produciendo en otros campos, los que afectan, en este caso los que le afectaban a Cullerido, también está el mensaje que se le lanza al jugador, ¿no? Cuando uno está pendiente de otro partido que no es el suyo también se lanza un mensaje. Cuando se le dice al jugador tu trabajo es ganar este partido, jugar este partido, competir al máximo nivel y ya la Liga ya decidirá dónde estamos finalmente, también es otro mensaje que se le lanza al jugador. Sí, sí, exactamente. Nosotros, ya te digo, el planteamiento fue siempre que teníamos que ganar el Lugo y en ningún momento hablamos de si faltaba nadie, éramos 10 jugadores y el cuadro técnico y hicimos un planteamiento arriesgado incluso con varias variantes defensivas pensando en utilizarlo con jugadores que a lo mejor no han hecho tantos minutos durante la Liga como para estar tan bien en esas situaciones tácticas como otros que sí juegan minutos. Y nosotros hicimos el planteamiento pensando en eso, en que teníamos que ganar allí y que nuestra salvación pasaba por ganar nosotros y no pensábamos en nada más. Y yo creo que es el planteamiento acertado porque al final es que lo que no depende de ti mal asunto. Mal asunto. Yo en el último cuarto entramos, llegamos a estar hasta 13 abajo y en el tiempo muerto pedí un tiempo muerto de los tres que pedí en el último cuarto y mi charla fue esa. Bueno, estamos a 13 y es el momento de romper esto. Tenemos que ir a por el partido, la defensa tiene que ser bestial, tenemos que saltar a show largo en todos los pick and roll, tenemos que bloquear el rebote como no lo hemos hecho durante todo el partido y a partir de ahí correr lo que podamos para anotar lo más fácil posible en transición, en contraataque. y ese fue el mensaje, no fue otro. Y la verdad que salió y los chavales entraron en la pista y entraron con esa idea, subimos mucho la intensidad defensiva y recuperamos marcador y bueno, estuvimos ahí a punto de caramelo pero al final no pudo ser. Como decía, estudiantes, hizo bien su trabajo también. Bueno, yo quería preguntarte cómo habéis vivido, qué balance final haces de esta temporada, cómo lo habéis vivido en el Puyeredo. Bueno, a nivel personal para mí, muy duro, muy duro, sí, muy duro. Hay situaciones tontas, por ejemplo, todas las semanas te haces un test de antígenos, ¿no? Pues eso que puede ser una rutina en principio graciosa, hacer palito por la nariz y jijijajá. Cada jueves para nosotros al cuadro técnico, incluso a los jugadores, nos mirábamos. Cuando estábamos esperando para hacérnoslo y salíamos y estábamos esperando el resultado, todos estábamos con la expectativa, ¿no? Y cuando ya nos decían a la pista, oye, era un relajo total. Y dices, bueno, pues en total estás acostumbrado, pero también como tuvimos un caso que dio positivo un jueves, ¿sabes? A partir de ahí lo vivíamos con un nerviosismo que no te haces una idea. Y además nos mirábamos como acusándonos casi, ¿no? A ver quién es el que la caga hoy, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque además de abrazar el partido implicaba confinamiento. Claro. Y es que además nosotros tuvimos que aplazar tres partidos. Desde el 10 de abril al 30 de mayo, al 1 de mayo, perdón, 20 días, jugamos seis partidos, que faltándonos eso, tres jugadores fundamentales, nosotros estábamos reventados. Nosotros ya no dábamos para más y un caso más pues era tremendo. Y después, como equipo, pues es muy difícil, sobre todo una plantilla como la nuestra que hubo que renovar este año en muchos puestos, el conseguir la conjunción normal de relaciones, de amistad, de buen rollo, que sí hay buen rollo, pero los jugadores tienen que salir, son jóvenes, tienen que relacionarse, tienen que sonar, tienen que... Esa parte lúdica es muy importante para un equipo. Este año fue imposible. Fue imposible, entonces, pues bueno, sí, nos relacionábamos en la pista, ellos a lo mejor por fuera un poco más, pero no es lo mismo para un equipo que la situación normal que se vive habitualmente, donde está instaurado que el entrenamiento de miércoles o jueves después hay una cena y tal, y eso yo creo que es fundamental para el juego, ¿no? Y después a nivel de federación y de esto, bueno, yo creo que no se ha tomado demasiado en serio a veces, ¿sabes? Yo sé que hay equipos que han saltado la pista después de saber que tenían un positivo y aquí no pasó nada, otros, nosotros a la primera sensación de peligro nuestro médico nos mandaba para casa y no nos dejaba entrenar, situaciones distintas, ¿no? Se han vivido durante la competición y todo, entonces, yo estoy deseando que volvamos a la normalidad como todos, pero en este caso mucho más, mucho más. Yo no he disfrutado como teníamos que haber disfrutado, incluso cuando cuando al final del partido aún tardamos en enterarnos de que había perdido vetados, primero hubo todos los saludos y nos despedimos y tal, y en ese momento fue cuando el presidente nos dijo tranquilos, tranquilos y tal, entonces ya intuimos todos que no había problema, que nos habíamos salvado, ¿no? Pero hasta en ese momento no lo disfrutamos como se hubiera disfrutado en condiciones normales, porque no te puedes abrazar, porque hay gente delante, no puedes, ¿sabes? Es una situación muy incómoda y siempre tienes que guardar los protocolos y aparte de guardarlos tienes que parecer que los guardas, ¿no? Porque claro, al final nosotros éramos una burbuja y podíamos tener una cierta relación, pero delante de públicos no puedes tenerla, por lo menos no como te gusta y entonces en ese sentido yo creo que fue un año muy puñetero para todos los equipos y que a lo mejor por eso, pues, a lo mejor por eso pues Siria está descendido o nosotros a punto de descender, ¿sabes? Pues porque no era un año fácil. Oye, y pensando ya en la próxima campaña o todavía todavía es pronto. Sí, bueno, ya que a mí lo que más me preocupa es saber cómo va a ser para ver la planificación, ¿no? Este año ha habido tres grupos, tres grupos, el grupo gallego asturiano, vamos a decir, con la incrustación de León, ¿no? ¿no? El vierzo para acá y después estaba el del centro y después el de los barcos. El año que viene ¿cómo va a ser? ¿Va a haber dos grupos otra vez? ¿Vamos a ser tres? Económicamente, dada la situación que vivimos, mejor que sigan los tres grupos, ¿sabes? Entonces, eso ya es otro tipo de planteamiento. Si vamos a un grupo de 14 metiendo ya Ávila, Salamanca, Valladolid y tal, es otro planteamiento de equipo. Porque ellos juegan con equipos más profesionalizados y entonces tienes que buscar jugadores más hechos, ¿sabes? Entonces es complicado. Estamos esperando un poco saber qué pasa, pero desde luego sí, ya estamos pensando primero a ver cómo conseguimos salir, con qué sponsors, con qué dineros, con qué situación y después pues en jugadores que van a seguir lógicamente y ver cómo podemos completar una buena plantilla. Porque este año la plantilla ha sido ha tenido momentos raros, ¿no? Tuvo el caso de Conor que, bueno, fue el hambúrguer de Inglaterra. Si recuerdas la primera vuelta nosotros acabamos cinco victorias, cinco derrotas, que estaba muy bien. Habíamos conseguido un nivel de entrenamiento alto, habíamos conseguido un nivel de partido bueno, habíamos ganado con autoridad a Siria en casa de 28 puntos, por ejemplo. Lo estábamos haciendo bien. Entonces llega la Navidad, Conor decide marcharse pese a que le dijimos que se quedara, pero él decidió que se iba, que si su mamá, que si su novia, normal también, no quiero decir nada. Pero el caso concreto es que sabíamos que iba a ser difícil que volviera y así ha sido. Entonces ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? raro que estás intentando, hablamos con el Consejo Superior de Deportes, el Consejo Superior de Deportes nos dice que no puede venir porque no es profesional y solo el deporte profesional puede viajar para competir en otro país. Hablamos con la Junta, la Junta, José Ramón, en este principio nos dice que nos va a ayudar con lo que pueda, pero al final choca con el Consejo Superior otra vez y no sale adelante y al final pues este chico no puede venir y a partir de ahí después lleva pues ya el equipo se descompensa. Un jugador de dos metros que juega de tres, que tira, estaba tirando un 48% de tiro de tres que ayudaba muchísimo en el rebote. Nosotros no teníamos gente grande pero teníamos un tres de dos metros que ayudaba muchísimo, cerraba mucho el rebote, cogía mucho el rebote. Entonces era una estructura de equipo muy definida y nos cae esa pieza y bueno, nos reinventamos otra vez. Pues vamos a jugar con dos escoltas, un base y dos pibes, y dos pibes pequeños y vamos a correr más y ser más agresivos. Pues nos reinventamos. Pero una vez que nos reinventamos Pau se estropea la rodilla y se acabó. Y ahí después ya pasa lo de Jorge que se tiene que marchar porque está estudiando medicina, estaba haciendo prácticas aquí, Olmir y se tuvo que ir a su casa. Entonces bueno, pues te quedas que ya poco espacio para inventarte y poco espacio para florituras. En general, como hicimos, con mucha ilusión y tal y al final pues es objetivo cumplido que bastante es. Pero yo creo, perdón un segundo, yo creo que si nosotros hubiéramos mantenido el bloque toda la temporada yo creo que no hubiéramos pasado a puros. Creo, creo que tal. Bueno, pues Luis Fraga, de nuevo enhorabuena, de nuevo gracias por estar con nosotros y nada, a ver si la temporada que viene es un poquito más normal que esta temporada tan extraña y que bueno, si es complicada para los equipos de categorías pues imagínate de ACB o de Levy y tal, para equipos de la Liga va a ir ahí hacia abajo ha tenido que ser una temporada tremendamente complicada así que nada, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y que os vayan las cosas muy bien a partir de este momento. Muchas gracias, esperemos vernos en la temporada que viene y como tú dices, divertirnos. Claro, sobre todo divertirnos. La libertad. Sobre todo divertirnos. Muy bien, gracias Luis, gracias Julián. Gracias. Venga, gracias, gracias a los dos. Bueno, pues de esta forma vamos a terminar esta edición de Tirando de Tres, la edición número 31. En los últimos programas estamos colgando una encuesta en Twitter para decidir a qué jugador le dedicamos el programa y escogemos pues un jugador que lleve en su camiseta el número del programa. Así que en esta edición 31 me dice Pablo Alonso que ha ganado Reggie Miller y además con un porcentaje pues abrumador. El 80% de los votos ha tenido Reggie Miller. Así que vaya este programa 31 de Tirando de Tres para Reggie Miller para el jugador que obtiene este reconocimiento del programa. Nos vamos, vamos a hacerlo como siempre con la firma de Saul Rey. ¡Hey! ¿Qué pasa mis queridos y grandes amigos de Tirando de Tres? Volvemos a esta sección ¡Hey! ¿Qué pasa mis queridos y grandes amigos de Tirando de Tres? Volvemos a esta sección después de dos semanas de inactividad pero volvemos pero volvemos a activos como dicen nuestros amigos los dominicanos de Goberto Miguel Peña Rincón y me encuentro aquí en este habitáculo en la caverna ¿la caverna saben de quién? De todos aquellos que decían y afirmaban una y otra vez que Leima Basket Coruña dadas las adversidades dadas las múltiples y el cúmulo de lesiones no iba a estar entre la parte noble de los equipos de la competición pues ahí les tienen a un palmo del primer puesto a un palmo de Leche Río Brogán y viniendo de firmar sus mejores actuaciones no solo individuales de algunos jugadores ni colectivas sino que también a nivel resultadista y en definitiva como le gustaría decir a estas alturas a nuestro querido inspector Tejera los chicos de Sergio García están haciendo y personificando la táctica del conejo al 100% que de momento no es definitoria porque queda por delante un trepidante playoff que este sí que es definitorio perfectamente y que determinará entregará un premio un privilegio a un equipo según dicen las bases de la competición que ascenderá a la liga ACB no me gustaría personificar méritos en este grupo porque al final unos días aparecen unos otros días aparecen otros pero a mí me está encandilando total y absolutamente nuestro amigo Lotina por su impacto en la zona por su capacidad pasmosa para producir una cantidad de puntos una cantidad de rebotes de faltas recibidas de balones cogidos con una mano y enganchados así con la zarpa con la excavadora poco a poco pero que el tío está enamorando a Riazor sinceramente por su estilo de juego por su capacidad dominante para engancharse agarrarse como el mono titi al árbol en el aro en este caso y que además está haciendo disfrutar y vibrar a los aficionados del palacio de los deportes de Riazor un palacio de los deportes de Riazor que ha vuelto con 500 espectadores en su último partido este último ante Alicante donde volvimos a ganar esta vez en casa resarciéndonos en este caso de la victoria de la victoria sí de la derrota abultada de la primera vuelta no así recuperando el básquet a verás se antojaba como una tarea prácticamente irreal e imposible pero lo cierto es que estamos por encima de Alicante estamos a un palmo como decimos del liderato la cosa pinta bien hasta el momento pero viene la parte más importante y como tal hay que prepararse y hay que apretarse bien los cinturones por cierto el otro día entraron los triples más que últimamente Dago estuvo acertado nuestro amigo príncipe encantador Javi Vega estuvo acertado también Zach Moraghan pues mira al fin y al cabo acaba siendo el MVP sin ser el más anotador pero aparecen los minutos clave que es lo que se le pide las cosas pintan bien veremos y esperemos que sigan su transcurso nos vemos muy pronto chau 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 Gracias por ver el video.